Una vez más Vuelvo a pensar Termina con ese amor Una vez más Me hace dudar La imposibilidad de los dos Una vez más No hay argumento El corazón no se puede callar Quiero decirte que Nunca hablaré de enamorarme Quiero retroceder Antes que sea demasiado El amor ¿Por qué no? Para los dos Ni el espacio Ni el tiempo Ya no Nunca creí que la amistad Se convirtiera en promesa Que sin pensar Me desperté Y me dormí con tu nombre en mi piel No hay esperanza Señor Quiero retroceder Para volver a mirarte Para volver a mirarte como ayer Quiero decirte Quiero decirte que Ni el espacio Ni el espacio Ni el tiempo Ni el tiempo Ya no hay Quiero decirte que Nunca planeé Nunca planeé enamorarme de ti Quiero retroceder Pero retroceder Antes que sea demasiado El amor Porque no hay Para los dos Más que amistad Y dormida Pasión ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!